Va, 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 vámonos ¿Qué? 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 Venga tío, ¿pero qué haces? Cabrón Hola caminantes de YouTube Estamos aquí, nuevo episodio De Dead Space Pasando miedo y bueno What the fucks, los cuales no me Expliqué cuando pasó esta escena de aquí Y bueno, parece Que nos está gustando mucho Bueno, sí que os está gustando la serie Lo que pasa que no se ve tanto Como Minecraft Pero bueno, no pasa nada porque yo la verdad Sé que a muchos de vosotros Os gusta y a mí También me gusta muchísimo, por eso no voy a Dejar de hacerla por ahora Vamos a dar caña que yo quiero saber Cómo acaba esto Vamos a ver Ahí estamos Eche, eche, eche Ojo, ojo Ojo porque Ya empezamos Recierto científico del director general Del departamento científico Doctor Cain Estoy muy preocupado Por los problemas de la colonia Sé que están relacionados De alguna forma Con el descubrimiento De la figie Pero desconozco La naturaleza exacta De esa conexión Casi el 40% De los colonos Sé que experimenta Alguna forma de demencia Los síntomas obvios Son depresión aguda Insomnio Y alucinaciones El índice de violencia Incluso asesinatos Indica la paranoia extrema El doctor Mercer Ha recomendado subir Algunos afectados a bordo Para su estudio Madre mía El doctor Whelan El psiquiatra del planeta Ha informado De que su análisis Ha sido fructífero Me preocupa depender Del doctor Mercer En este momento Pero necesito su experiencia Necesitamos una solución Y rápido Eh, ratonaco Buah, que chungo Es disparar aquí Porque el ratón anda Rarísimo O sea, no está bien renderizado Bueno, no es renderizado No sé cómo se dice en realidad Pero No está bien optimizado Ahí está la palabra clave Sí, sí, sí No está bien optimizado Para PC Y cuando apuntas Eh, eh Es como si tuvieras aceite Debajo de la rueda del ratón No sé si me explico Seguramente no Pero bueno Venga, chaval Esta sala Me da mal rollo ¿Qué? Venga, tío Eh ¿Qué? Murciélago Madre mía Bueno Lo convirtió al momento Eh, eh ¿Dónde vas tú? Y este no se mueve, chaval Ojo, ojo, ojo Ojo Cambia Mima Cago ¿Qué? Fuera de aquí Venga, chaval Carga, carga Que me cago en todo Claro que no tiene munición Ah Ah Corre Que asco Que la otra munición Se gasta Que flipas Vaya asco De arma Tío 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 Vaya asco De arma Cómo se gasta La munición Mira, aquí hay Objetivo Vale, vamos A cargar ya Esta arma mola más, tío Ya me quedo con este, tío Informe de autopsia No, 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 no Madre mía, esto es muy largo, eh Muy largo, ¿verdad? Es triste declarar la muerte oficial De los informes de las circunstancias exactas Que no tienen esfuerzo Ah, están hablando del Hitchiño este que estaba aquí dentro Madre mía, tío ¡Epa! No te lo pases Aquí dentro, ¿no? No Ok Ok Let's go Y este no tiene tantas Eh ¡Ey! ¡Oy, oy, oy! Por ahí ¡Vamos! Tengo unas ganas de saber cómo acaba esto Vamos a investigar un poco por aquí A ver si hay algo Interesant Que veo que no Eh, bueno Ostras, pero aquí estuvimos ya Ostras, ostras, que se muere ¡Que se muere, que se muere! ¿De aquí? ¿Qué pasó? Madre mía Para, para, para Eh, vamos a ponernos Y casi se me muere el tío, chaval Ahí, ahí Vale No, claro No había oxígeno ahí ¿Y por dónde hay que ir? Vale Genial O sea Justo por donde hay que ir No tengo oxígeno Eh Vale, vale ¿Por dónde, por dónde? Va, va, va ¡Vámonos! ¿Qué, qué, qué, qué? Venga, tío ¿Pero qué haces? Cabrón Madre mía Estamos de fiesta aquí, ¿no? De party Vale Pues Vamos allá Pero antes No voy a poner un botiquín mediano ¿Mediano? No, venga Estoy casi top Estoy casi On water Estamos on water Wow Isaac No sabemos cómo Pero uno ha entrado en el refugio del capitán He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada Levanto el bloqueo ejecutivo He encontrado los registros de la cubierta Vale Lo que sea que anda por aquí Salió del planeta cuando lo agrietaron Se extendió por la colonia y llegó a la nave Isaac Isaac No es una infección Es una forma de vida alienígena Venga Mierda Tenemos problemas Los motores de la nave están desconectados Y perdemos la órbita Ve a la cubierta de ingeniería enseguida Mientras averiguo desde aquí el problema Vale Pues vamos Será por aquí A ver ingeniero Ah es que estoy volviendo Por donde ya vine Vamos Es que esto me encanta Es que con lo que yo me pierdo en los juegos Esto es ideal Con lo que yo me pierdo con los juegos Esto es lo mejor que hay Oh Botiquín pequeño Esto me viene que ni pintado Para esos grámitos de vida Que me faltan ahí Vamos Exquisitamente Claro que si chavalito Que bien te sientes eh Te sientes un hombre nuevo Vale vamos allá Wow Capítulo 2 completado Chicos y chicas Que bien Guardar Guardar Claro que si Exactamente Si Que bien Estamos en el capítulo 3 ya Corrección del rumbo Vamos a ver Que hay que hacer ahora Hay que ir a la cubierta de ingeniería Ingeniería Un clásico Ok Recarga Ok No hay combustible en los motores Dos El acelerador de gravedad está desactivado Así que un par de trillones de toneladas de roca Nos empujan hacia abajo Necesito que lo arregles Repostas el motor principal Y lo enciendas para estabilizar la órbita de la nave Ok Al motor Si no fuera por esta cosa Estaría perdido O sea Por el indicador que me dice Por donde tengo que ir Pero lo que es perdido Es decir poco Vamos Oh mirad Que bueno Punto de guardado Ah no Voy a hacer una cosa Esperad Un segundo Primero voy a coger todo lo que haya por aquí Tatatán Tatatán Botiquín pequeño Oh Ah no estoy petado ya De cosas Las máquinas tragaperras Oh pasta Registro personal del ingeniero jefe en funciones Jacob Temple Han pasado dos días desde que abrieron ese planeta Desde que el capitán murió El pánico Los disturbios Nada comparado a lo que vino después Nuestros amigos Nuestros colegas Volvían Cambiados Volvían para matarnos Para arrastrarnos con ellos Rooker desapareció esta mañana Supongo que estará muerto Mi tripulación Se viene abajo Intento estar pendiente de ellos Pero tengo problemas mayores Perdemos combustible Y el motor principal se ahoga Danvers y yo intentaremos llegar al depósito de combustible Para poder arreglarlo Cambie corto Joder Bueno pues Vamos a guardar Pero no nos vamos a ir Porque Aún queda Mucho capítulo Si Y hoy estoy dispuesto a grabar A tope Vamos Otra vez así Vamos al motor Que hay que encenderlo Chavalito Chavalito Colega Algún bicho ¿Quién quiere venir? Eh Lagazo Monumental además ¿Qué? Perdón Joder Qué pilladura Vamos a ver Diagrama Ah vale Vale, vale, vale Que no es para leer Ni nada por el estilo Qué fail ¿No? Oh Créditos Tu crédito está a punto de agotarse Your credit Is about On expire Que yo pensé que era Your credit Is about On expire Y no Me corrigieron Me dijeron que es Your Cuando estoy hablando Tranquilo No puedes hacerme esto Desgraciado Es Your credit Is about On expire Pero es que mi inglés Ya veis que no da Para demasiado No sé lo que está ocurriendo Alguien ha comentado que la nave está siendo atacada ¿Quién diablos iba a atacarnos aquí? Primero el capitán muere Y ahora nos atacan Carmack dice que alguien del personal del puente lo mató No es posible Ahora todo es un caos No puedo acceder al puente No puedo acceder a nadie Todo el mundo corre Intentando salir de aquí Quizá Debería Irme con ellos Debiera irme con ellos Motivación Madre mía Como estoy hoy De empanao Estoy empanadilla total Eh Si Vamos a mejorar esto Vamos a Meterle Ah vale Es que no tengo nodos Genial Me encanta Me meto en una máquina En la cual se paga con nodos Porque no se paga con dinero Que se hace Si sabéis Que se hace aquí con los créditos Me lo decís Porque no tengo ni idea Venga 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 Visteis eso Y ahora por donde Por este lado Por este Ah por aquí hay una cosita Eh Ah no Esto no lo quiero Oh Caja No Tampoco lo quiero Pues me da munición de esta Y no uso esa arma Y no me sirve para nada Oh Botiquín Ay Vale Estoy lleno ya Eh Che, 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 che Hermano Colegato Vale Estación de control De reportaje La La piecita mágica Ah claro Si por ahí Vale Tendré que ir después Atrayéndolo con el No puedo Vale Pues nada Eh Vaya lagazo Eso es un lágilo De más En tonterías Ah vale Es aquí Mmm No Si Ah si Que gracioso Madre de dios Vaya bicharraco Que bicharraco Tú Fua Y esto Tendré que Traerlo Claro Vamos Le está costando Eh Es que tengo curiosidad Por saber Que hay por ahí arriba No ¿Ves? No tenía que tener curiosidad Si no tuviera curiosidad No me pasaba esto Recarga Pero aquí debe haber Algo Algo no Por lo menos Ya que me hacen venir hasta aquí Vale Pues no Ya paso Paso de ir por sitios En los cuales No tengo que meterme aún Vale Vamos allá Entonces Me encanta este juego Dios Que guapo está Está muy guapo De verdad que no sé Por qué No sé por qué No gusta tanto A lo mejor es porque Ya lo tenéis muy visto Así Pero 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 es que yo nunca lo vi O sea nunca Venga 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 Carga Madre mía No Carga En serio No tengo más Pero ¿De qué pasa? ¿Dónde se fue la munición? ¿Dónde se fue la munición? Tío Y de esto ¿Y de esto cuánto me queda? Bueno Tengo un poco de esto Voy a ir con esto Si eso Me pillo Un botiliquín De estos Bueno Me voy a usar Voy a usar uno de los pequeños Y tengo Sí Y cojo otro Siempre es mejor subirse un poco de vida Te coges otro Y todos felices Menos porque No tengo munición En la otra arma Que fail Tío Que asquito Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? Oh Qué bien Por aquí Esto ¿Ves? Sabía que algo brillaba aquí Bueno Y creo que no hay ningún punto de guardado O sea que voy a tener que ir guardando aquí Y ya cuando Y sigo Tendré que seguir grabando Total iba a seguir igual Pero quiero ver si hay algún punto O algo Eh Che, che, che Vale Pues no hay Bueno da igual Eh Como voy a seguir grabando No pasa nada Chicos, chicas Aquí se queda El episodio de hoy Eh Espero que os haya gustado De verdad Porque yo me lo pasé muy bien Y nada Ya sabéis Like y favoritos Que ayuda Mucho o no Muchísimo Y un saludo Nos vemos